Un no rotundo dieron los comerciantes del sector de la Carrera 27 entre calles 34 y 36, quienes en 2013 se vieron afectados en un 70% de las ventas en el día de la cabalgata. No, pues realmente nosotros tenemos que cerrar el establecimiento precisamente por la cantidad de personas que se acercan, la inseguridad que genera e igual pues las basuras, todo lo que va generando la cabalgata. El año pasado pues nosotros cerramos y trabajamos acá a puerta cerrada, pero no más, y pues no viene ningún cliente. Fíjense que en esos momentos que ellos pasan pues que nadie puede transitar, no se puede transitar. ¿Para qué se abre? Más bien espera uno que vengan, que hagan el aseo y luego sí va organizando nuevamente. Para ellos los mayores inconvenientes están relacionados con la falta de acceso a los establecimientos comerciales y la inseguridad que se genera durante la jornada. Pues realmente desde el punto de vista económico de inseguridad no estaríamos de acuerdo. Además el maltrato que se ve a los animales tampoco estamos de acuerdo con esa parte. O sea, nosotros no estamos de acuerdo porque, o sea, es un día que no se puede abrir por el desorden, no se puede abrir. Primero, el desaseo que hay, ¿no? Que queda después de la cabalgata. Segundo, ver a esos pobres animalitos maltratados por unos señores que van muy cómodos tomando su aguardiente. Sin embargo, hay quienes consideran que no se debe acabar una tradición por cuestiones de moralidad. Para mí se debe realizar porque considero que las tradiciones no se deben dejar perder. No por culpa de unos poquitos tienen que sufrir las nuevas generaciones de ir acabando las cosas. Ingenieros de la Administración Municipal explican las condiciones para votar. Efectivamente, cada uno de los registros de la persona donde se encuentre, ya sea un dispositivo móvil o un PC, pues solamente va a poder votar una sola vez. Eso implica que garanticemos que no se vaya a sesgar o que no vaya a haber una votación masiva. La feria ahorita se cumplirá desde el 12 al 21 de septiembre y la feria ganadera desde el día 30 de este mes hasta el 7 del próximo. Gracias. 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 Gracias.